Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia estalló una represa ucraniana y provocó la inundación de la ciudad natal de Zelensky. Fue alcanzada por ocho proyectiles de crucero que dañaron el sistema hidráulico para manejar el flujo de agua. El presidente aseguró que la arremetida no tiene justificación militar y las autoridades hacen tareas de emergencia para socorrer a la población en riesgo. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los residentes locales usaron botes para moverse por las calles inundadas, la ciudad más grande en el centro de Ucrania este jueves. Con una población estimada antes del conflicto de 650 mil, fue alcanzada por ocho proyectiles de crucero este miércoles que dañaron su sistema de agua e inundaron a partes de la ciudad, dijeron funcionarios ucranianos. Mientras las fuerzas rusas en algunas zonas se veían cada vez más arrastradas hacia la frontera, Rusia continuó arremetiendo desde detrás de sus líneas del frente. No eligió una ciudad cualquiera. Apuntó el embalse de agua cercano a la localidad natal de Zelensky, lo que obligó a las autoridades a hacer tareas de emergencia y asegurarse de que no había riesgo para la población. El alcalde dijo el jueves que las autoridades habían volado dos represas para ayudar a que el río fluyera y añadió que el nivel de agua había empezado a bajar. Las autoridades continuaban las labores de búsqueda y rescate. La arremetida tan cerca a sus raíces enojó a Zelensky, que dijo que las arremetidas no tenían utilidad militar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. De la Organización de Cooperación de Shanghái, así lo reportan medios rusos. Un asesor en exteriores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, adelantó que el mandatario y su par de chinas, Xi Jinping, hablarán sobre dos temas principales, Ucrania y Taiwán. Yuri Ushakov, citado por la agencia estatal RIA Novosti, dijo que Beijing mantenía un acercamiento balanceado hacia la invasión y que entendían las razones para lo que denominó la Operación Militar Especial. También resaltó la estabilidad que muestra la cooperación bilateral. Se espera que Putin y Xi Jinping se reúnan durante una cumbre que se realizará este jueves y viernes en Uzbekistán. Primer viaje que el presidente chino Xi Jinping hace fuera de su país después de la pandemia y lo hace para encontrarse con su par ruso Vladimir Putin, no en Rusia pero sí en una ex república socialista soviética, va a Uzbekistán. Allí precisamente se van a encontrar en un lugar en común, un lugar que de alguna forma une las culturas de ambos países del pasado, porque se van a encontrar en Uzbekistán. Y precisamente Uzbekistán, en algún momento, particularmente la ciudad en la cual se van a reunir, Samarkand, fue la ciudad principal de la ruta de la seda. Bueno, la cuestión es que Xi Jinping por primera vez va a salir de su país para reunirse con Putin justo un mes antes de consolidar en el plano interno su posición como el presidente chino que más poder ha acumulado desde Mao Zedong. De toda la prensa internacional, frente a la más posible encuentro entre el presidente Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, que está previsto que se reúnan en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán a finales de esta semana. Así es, Raúl, buenos días. El South China Morning Post abre el martes destacando esta reunión de alto rango entre el presidente Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin, que se reunirán previsiblemente a finales de esta semana. Dicen, pues, que es la primera reunión entre ambos desde la pandemia y, por supuesto, desde el inicio de la invasión rusa. Dice, pues, que el viaje de Xi Jinping empezará el miércoles entre Kazajistán y Uzbekistán y, pues, probablemente concluirá el viernes en ese encuentro en esta organización de cooperación en Shanghái. ¿Qué dice la agencia Bloomberg, Marta? Bloomberg destaca una reunión entre los altos diplomáticos chinos y rusos el lunes en Beijing y dice que ambas naciones estarían dispuestas a construir un orden mundial más justo y más estable. Y destaca, pues, que este es, como decíamos, el primer encuentro entre ambos presidentes y que, pues, que Rusia, o sea, China, perdón, se ha mantenido de perfil un poco durante la invasión rusa y que ahora, pues, aunque no ha condenado explícitamente al régimen de Putin, tampoco, pues, se ha privado o ha puesto palos en las ruedas a proporcionar sanciones. Y dice, pues, que las importaciones chinas han sido un alivio para Putin en este, bueno, pues, en estos más de seis meses de la guerra. Vamos a ver ahora dos visiones, Marta, la estadounidense y la China, pero empezamos con la estadounidense con Fox News. Así es, Fox News, un medio, pues, muy a la derecha en Estados Unidos. También destaca este encuentro entre los líderes y dice, pues, que Estados Unidos tiene que hacer diplomacia, que es lo que ha venido haciendo como para que Rusia, o sea, China no tome el ejemplo de Rusia con la invasión a Ucrania y haga lo mismo con Taiwán. Dice que ambas naciones tienen pocos amigos en Occidente y que son, pues, los firmes opositores al poder. El Global Times. El Global Times, al contrario, un medio muy alineado al Partido Comunista Chino, destaca, pues, la sede de este encuentro, ¿no?, de la Organización de Cooperación de Shanghái y dice, pues, que no es como la OTAN y que la Organización de Cooperación de Shanghái no tiene, pues, estos, no tiene estos tintes de protección como tiene la OTAN, defensivos, que será un encuentro de 15 jefes de Estado y que, bueno, destaca, pues, este entorno en el que se va a dar la reunión el próximo 15 y 16 de septiembre. Que, por supuesto, la vamos a llevar aquí todas las incidencias de esta reunión en revista de prensa y, claro, que en nuestros informativos en France 24. Cambiamos de tema ahora, Marta, porque la contraofensiva ucraniana en las últimas jornadas y el repliegue de todas las tropas rusas en zonas estratégicas en el sur y en el noreste del país también está reflejando en toda la prensa internacional. Concretamente, el día de hoy, martes, en el Washington Post, lleva una columna de opinión en la que habla de cómo se redefinen, ¿no?, estas fuerzas entre Putin y Zelensky. Así es, es un artículo de opinión de David Ignatius, un experto de política internacional del Washington Post, que dice, pues, que la contraofensiva ucraniana hace cambiar un poco la ecuación de los dos líderes, de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky. Dice que Zelensky, pues, es un héroe poco probable, que al final, pues, unió a la sociedad ucraniana en torno a una defensa de su pueblo y planea una estrategia defensiva, pues, muy exitosa y que, bueno, pues, en sus deseos está liberar a Ucrania, pero dice este artículo de opinión que eso todavía es un deseo poco realista y dice que debería impulsar la vía diplomática, aunque los rusos, pues, quieran o no estén de acuerdo con esa opinión, porque ahora Zelensky, pues, tiene la sartén por el mango. Dice, además de Putin, pues, que es el perdedor del último asalto y es el hombre que nunca pierde. Entonces, pues, que él quería crear una guerra de salón para que los rusos vieran por la tele cómo, pues, iban avanzando en Ucrania, pero, pues, que hasta los más fieles del Kremlin ahora sostienen que esto ha sido una gran pérdida, la contraofensiva ucraniana de los últimos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.